A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Cold Cap que conserva como soporte técnico los 1.350 puntos y una resistencia ubicada en los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que estaría elaborando velas tipo doji y mantiene como nivel de soporte los 34.500 pesos. En cuanto a su zona de resistencia para este marco de tiempo se mantiene ubicada en los 36.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia diaria ubicada en los 315 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y un soporte cercano a los 280 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia con un soporte técnico cercano a los 4.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 4.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que continúa marcando como resistencia los 8.400 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 8.100 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento bajista. La acción de Canacol que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte permanece en los 12.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 13.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico cercano a los 13.900 pesos, este nivel ajustado también a su promedio móvil de 200 días y una resistencia demarcada en los 14.500 pesos. En este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol que conserva su soporte diario ubicado en los 2.280 pesos y una resistencia técnica cercana a los 2.450 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en niveles de 2.300 pesos, ya ajustada a su EMA de 40 días y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte demarcada en 2.400 pesos y una resistencia cercana a niveles de 2.650 pesos, la parte superior de este nivel. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que permanece en los 62.000 pesos. Ajustado también a su EMA de 40 días, para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que establece un soporte técnico diario ubicado en los 16.700 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte más cercano y una resistencia demarcada en niveles de 17.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que conserva como zona de soporte los 33.000 pesos, recuerden que ese nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y un nivel de resistencia técnico cercano a los 36.000 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Iza elaborando velas y Podoyi y conserva como resistencia técnica a los 18.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su soporte, se mantiene ubicado en los 17.300 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Mineros con una resistencia ubicada en los 3.380 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y un soporte técnico cercano a los 3.160 pesos. Este nivel ya estaría ajustado también a su EMA de 40 días. La acción estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa con un soporte técnico diario ubicado en los 49.000 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días y una resistencia cercana a los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de PEI con un soporte técnico diario ubicado en los 72.000 pesos y una resistencia demarcada en los 81.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en niveles de 420 pesos y una resistencia cercana a los 450 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 34.700 pesos, nivel que hemos demarcado en los últimos informes y un soporte cercano a los 33.000 pesos. En este marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico se mantiene ajustado a los 12.800 pesos, muy cerca a su promedio móvil de 200 días y una resistencia demarcada en los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su primera resistencia técnica diaria cercana a los 20.500 pesos. En cuanto a su soporte, para este marco de tiempo se mantiene en los 19.500 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 11.500 pesos y una resistencia técnica cercana a los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura con una zona de soporte ubicada en los 23.500 pesos y un nivel de resistencia técnica cercano a los 25.700 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento alcista. La acción de Promigas con una resistencia para este marco de tiempo que se mantiene en los 7.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y un soporte técnico cercano a niveles de 6.500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. Finalizamos este informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte permanece ajustado a los 8.800 pesos y una resistencia demarcada a los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios